Un hombre de 60 años falleció al interior de una aeronave cuando se dirigía de Lima hacia Tumbes. En el trayecto del vuelo, Saúl Montero empezó a sentir malestares. Al parecer, la causa de su muerte sería un paro cardíaco. Según testigos, el hombre no habría recibido los primeros auxilios adecuados, ya que el avión lo contaba con los equipos de reanimación y medicamentos. Su esposa fue testigo de su agonía. Saúl Montero había viajado a la ciudad de Lima para recibir un tratamiento contra el cáncer y regresaba a Tumbes tras ser dado de alta. El avión aterrizó al aeropuerto de Tumbes alrededor del mediodía y a este lugar llegó personal de la policía junto a un fiscal para el levantamiento del cuerpo.